Buenas don Camilo, ¿me puede hacer el favor y me cambia este billete? No tengo, no he vendido nada. Ay, hágame el favor, venga que necesito cambiarlo. Bueno, venda a mí una menta pues. Don Camilo, buenas. ¿Me vende tres cervezas por favor? ¿Traigo los envases? Eh, no, préstemelos, yo los traigo ahora. No, mijo, me tiene que dejar 50 mil fondos de depósito. Uy, debe ser usurero, ¿cómo así? Entonces traiga los envases porque usted es uno de los que me roba los envases a mí y luego yo quedo embalado para cuando me llegue el pedido. Igual, mijo, usted es menor de edad, yo a usted no le puedo vender bebidas alcoholizantes. ¿Ya fue el policía? Sí, sí, ya se fue don Camilo. ¿Listo, cuántas cervezas entonces y cuántos cigarrillos? Tres y dos cigarrillos. Uy, niña Natalia, usted como está de grande, se puso muy chusquita, ¿no? Hace rato no la ve, ella es toda una mujercita, vea. Tomase un bomboncito a nombre mío. Cualquier cosita que le fío, cualquier cosa, arrima acá a la hora que sea. Hoy no fío, mañana sí. A ver si por fin entienden, hija, una pedidora de cosas. A ver, acá sí queda bonito. Listo, mijo, son 3.500. Sí, señor. Pero yo no tengo de vuelta para este billete. No, 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 Camilo, no, no, yo necesito ir a comprar el almuerzo. No, no, lleve bananitas, vea, lleve bananitas. No, don Camilo, yo tengo que ir a comprar el almuerzo. No tengo sencillo, mijo. ¿Don Camilo, me va a comprar esto de envases? Sí, mijo, a 20 pesos cada uno. Pero cómo así, si usted me cobró ahorita 50.000 de depósito. 20 pesos, eso es lo que vale. No, es el usurero. A mí, ¿qué me asegura que usted no se me roba esos envases a mí? Ah, hábleme claro usted ahí, niño. 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 27, más 10 para 42, y 800 pesos, 42, 800, mijo. ¿Cómo así? No entendí. Ahí está completo. Buenas, don Camilo, ¿para qué me alcanza con esto? Para nada. Eso está muy solo, voy a aprovechar para ir al baño. Don Camilo, don Camilo, don Camilo. ¡Ya voy! ¿Y qué más le he hecho, mijo? Un taquito de galletas, por favor. Listo. Serían 38.000 pesos. Don Camilo, aquí hay 30. Yo ahorita le traigo el resto, ¿sí? No, señor, vale ahorita me trae el resto, usted quiere estar pasando a ustedes, están acostumbrados a eso. Su mamá y usted han venido ya varias veces y siempre me quedan debiendo 2.000, 3.000, 1.000. Eso suma, mijo. Cuando tenga completo, viene. Don Camilo, ¿me pueden vender una Coca-Cola al litro, por favor? Mijo, vea, no tengo Coca-Cola, pero tengo Vicol. No, eso no es lo mismo, venda a mí una Coca-Cola. Esta es mucho mejor, mijo. Esta tiene vitaminas, proteínas, minerales. No, yo quiero Coca-Cola. Y es más barata. Lleve esta, mijo, lleve esta, no vamos a perder más el tiempo. Don Camilo, don Camilo, ¿qué fue lo que le pasó? Es chino ahí en la esquina, usted qué, las sabe todas, cuénteme. Usted me ve cara de chismoso, ¿qué, mijo? Yo me la paso acá trabajando, no averiguando vida ajena. Que a ese muchacho le metieron 4 tiros, 1 en la cabeza y 3 en el pecho por andar robando con otros peladitos del lado de allá por la ciudad de Cali a un man que era escolta. O sea, eso es que aquí llegan con esa información, pero es que yo no estoy averiguando nada, mijo. Si quiere chisme, vaya a su casa, no es su mamá.